El hombre más amado de la tierra Al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel Y una fragancia tibia Muy tibia en su piel Si alguien sabe de él, que me lo diga Es que estoy atormentada por su amor Tiene en la mirada tanta calidez Que jamás lo pude olvidar No puedo olvidarlo Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Hacerlo feliz Séme así, soportame Lo extraño tanto Suspiro el desencanto Si no estás Él es mi otra mitad No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo No voy a olvidarlo Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Desde que te vi Supercomprender Que uno es para otro Y tú eres para mí Para mí Déjate ver No seas cruel No seas cruel No seas cruel Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo El cielo es testigo De mi padecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Un saludo feliz Un saludo feliz Gracias por ver el video